Bienvenidos niños y niñas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero se encuentren muy bien en casita, sobre todo tomando en cuenta los cuidados de higiene necesario. No olvidemos siempre mantener nuestras manitos limpias y lavarnos como, ¿con qué niños? Perfecto, con mucho jabón y abundante agua. Si tenemos a nuestro alcance gel antibacterial, debemos de estarlo utilizando constantemente. Y si salimos fuera de casa, debemos de usar correctamente la mascarilla. Pero sobre todo, lo ideal, niños y niñas, es que usted se quede en casita, porque nosotros lo queremos estudiando en casa. Sabemos de que el COVID-19 está siendo grandes desastres en nuestro país, porque estamos siendo severamente afectados. Así que los queremos en casita. Yo soy Diana Isabel Padilla Martínez, profesora de educación básica del municipio de Taulabé, departamento de Comayagua. Y vamos a proseguir con los contenidos de cuarto grado y con el contenido de los ciclos de la naturaleza. Niños y niñas, vamos a hacer la exploración. ¿Qué son los ciclos de la naturaleza? Es el proceso interminable que acabado volverá a comenzar. Y esto se da en la naturaleza, lo cual permite que un elemento como el agua, carbón, fósforo, nitrógeno, termine su proceso. Pero que no se agoten, lo que posiblemente mejorará la calidad de vida del hombre, porque no se renovará y no acabará. En pocas palabras, niños y niñas, debemos de cuidar la naturaleza. Cuidemos en todas sus áreas la naturaleza, porque si vamos destruyendo paulatinamente, poco a poco la acabaremos. Pero sabemos que somos personas muy conscientes y ustedes son niños muy razonables. Así que, por favor, sigamos cuidando la naturaleza. Tenemos la introducción de nuevos saberes de los ciclos de la naturaleza. ¿Lo pueden apreciar, niños y niñas? Muy bien, perfecto. Estos ciclos son procesos naturales que reciclan elementos en diferentes formas químicas, desde el medio ambiente hacia los organismos y luego a la inversa. Y tenemos los elementos que recorren los ciclos de la naturaleza. Entre ellos tenemos niños y niñas, agua, nitrógeno, oxígeno y carbono. Y como podemos apreciar la imagen que les mostramos en la pantalla, podemos ver ahí donde están los ciclos de la naturaleza. Y entre ellos los elementos. Muy bien. Tenemos uno de los elementos, el agua. El agua del planeta circula y cambia de estado de forma constante, entre ellos sólido, líquido y gaseoso. Estado sólido del agua. Es cuando el agua es hielo. O sea, agua congelados, cuya característica principal es la oposición y resistencia al cambio de forma y volumen. En pocas palabras, el agua líquida se convierte en un estado sólido cuando se congela o cuando se forma en forma de hielo. A continuación tenemos también lo que es el estado líquido del agua. Es una sustancia cuya molécula está compuesta por dos átomos de hidrógeno y una de oxígeno. Y ahí tenemos la fórmula del agua, H2O, refiriéndose al agua en su estado líquido. Líquido es el agua que nosotros tomamos. Si nuestro cuerpo no tuviera agua, nosotros difícilmente los seres vivos podríamos vivir. Es un elemento necesario para la vida de los seres vivos. ¿Cómo pueden apreciar? Ustedes en la imagen. Y ahí tenemos en la siguiente presentación el estado gaseoso del agua. Se llama estado gaseoso o un estado de la materia en el cual consiste en agrupar átomos y moléculas con poca fuerza de atracción entre sí o expansión y no se unen totalmente. Estado gaseoso o se llama gas. Y se puede apreciar en la imagen de la presentación. Donde podemos observar que el agua se acumula, se sostiene y de ahí baja. Y uno de los ejemplos bien cotidianos es cuando se acumulan en la atmósfera y luego bajan en forma de lluvia. A eso le llamamos estado gaseoso. De ahí tenemos otro elemento, el nitrógeno. Es el elemento químico que se caracteriza por tener como número atómico al 7. Y se simboliza como la letra N. Se trata de un gas sin color ni dolor y de carácter insípido. Y se representa en cuartas, quintas partes del aire en la atmósfera. Y ahí tenemos en la imagen lo que es el elemento del nitrógeno. Es un gas. Vamos a ver, niños, ayúdenme. Sin color ni olor. Y se caracteriza porque es insípido. ¡Qué bien! Me gusta que están muy atentos en clase. Ahora tenemos otro elemento de los ciclos de la naturaleza. El carbón. De latín, carbón. Carbono. Es un elemento químico con símbolo C. Número atómico 6. Y masa atómica 12. En su metal y letra valente sirve para formar enlaces químicos. ¿Cómo podemos apreciar la imagen de la presentación? ¡Qué bien! Que están poniendo atención y están atendiendo. De ahí tenemos lo que es el oxígeno. Otro ciclo de la naturaleza. Es un elemento químico de número atómico 8 que constituye cerca de la quinta parte del aire atmosférica con su molécula 0-2. Es un gas. Y ahí podemos ver el oxígeno en pocas palabras y sencillamente, niños y niños, es el aire que nosotros respiramos. También sin este vital elemento, imposible que los seres vivos podamos tener vida. De ahí tenemos en conclusión, los ciclos de la naturaleza son procesos naturales que reciclan elementos en diferentes formas. Los elementos que recorren los ciclos de la naturaleza son agua, muy bien, nitrógeno, perfecto, gracias por ayudarme, carbono y oxígeno. Y vamos al momento más cómodo para ustedes, porque sé que les encanta la asignación de tareas, como se lo mostramos en la pantalla. Conteste la pregunta basándose en la imagen. Primero vamos a apreciar la imagen, niños y niñas. Muy bien. Y de acuerdo a lo que nosotros podemos apreciar y observar, vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué planeta representa esa imagen? ¿Qué objeto se puede observar en el planeta? ¿De dónde viene el agua que se utiliza en nuestra casa? ¿De dónde procede la comida que consumimos? Así que, niños y niñas, eso es la tarea del día de ahora. Y recuerden, debemos seguir cuidándonos. El COVID-19 aún está en nuestro país. Y recuerden, los queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!